¡Maldito! ¡El pueblo está perdido! Multitudes, arengas y absoluto rechazo contra las políticas de gobierno de Gustavo Petro. Así arrancó la jornada a las 10 de la mañana en el municipio de Río Negro. Con pancartas y silbatos a la mano, partieron desde el estadio de fútbol hacia el parque principal. En el recorrido, centenares de personas clamaron al unísono retirar las reformas sociales. En La Ceja, Antioquia, la situación fue similar. Al ritmo del himno de Colombia, los marchantes, en su mayoría adultos mayores, salieron en horas de la mañana con destino a la plaza principal. Allí los lugareños exigieron respeto por Antioquia y más protección a la propiedad privada. En Marinilla, familias enteras se unieron para pedir por una educación sin adoctrinamiento para sus hijos. Salieron desde el parque de la familia y llegaron a la plaza principal, donde se concentraron en una tarima, donde ondeaban banderas de Colombia como símbolo de patriotismo. Situación similar que se vivió en el municipio de Pueblo Rico, donde hasta los empresarios pidieron respeto por sus trabajadores. Según la gobernación departamental, durante el desarrollo de esta jornada no se reportaron incidentes. Lo cierto es que la elevada participación dejó un mensaje que el gobierno nacional deberá interpretar.